Aproximadamente de como 7 horas regularmente Como 11 o 10 Como 3 o 4 De 3 a 4 horas Hay personas que registran un mínimo de una hora Del máximo podría ser de 6 horas Ha sido un tanto difícil por la cuestión de la pandemia Hemos sabido manejar las cosas Tratamos de mantener ciertas medidas de higiene Medidas de sanidad Porque a última son cosas de contacto Uno de los videojuegos en los que he invertido más dinero Ha sido de un costo estimado de 1200 Un juego donde he gastado menos Ha sido en un juego de celular Que me ha costado 5 pesos Alrededor de 10 a 11 personas Cada uno de ellos Aproximadamente viene consumiendo De entre 3 a 4 horas al día Todo en exceso es malo En este caso hablando de los videojuegos Es pertinente mencionar también cuáles son sus beneficios Como son el hecho de que favorece vínculos Así sea entre familia o amigos El hecho de que favorece a la memoria La coordinación mano-ojo La creatividad La capacidad de liderazgo Nos ayuda a aprender idiomas Y nos ayuda también a tener una mejor concentración Voy en tercero o secundario Trabajo en un despacho jurídico Estudio y trabajo al mismo tiempo Soy programador y diseñador web Las medidas de precaución Que se recomiendan para los padres o tutores Son que cuiden el tiempo Si los niños tienen de los 0 a los 7 o 9 años Que cuiden el contenido que consumen No únicamente en videojuegos Sino también en videos O con quien charlan Porque puede haber también en redes sociales Cosas que se deban de cuidar Porque puede generarse un daño a nivel psicológico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.